Y a los manotazos de abogado que tiene normalmente el gobernador para salir de los problemas que a veces son hasta electorales. Yo creo que después de la elección del 11 de agosto, buscaron en qué focalizar una estrategia de avance sobre el electorado y bueno, encontraron el tema de seguridad, que es un tema que hace muchísimos años que no lo vienen solucionando. ¿Ha cambiado el delito en estos últimos años? Yo creo que se puso mucho más furioso, mucho más duro, pero también marca que en muchos sectores hay mucha convivencia desde la política, desde la propia fuerza con los criminales, porque si vos mirás en algunos barrios los casos que han sucedido y los personajes que son los que están actuando, tienen mucha impunidad en los barrios. ¿Hay proyectos concretos para aportar, para intentar combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Y si nosotros mañana vamos a plantear en el Consejo proyectos de fondo que hemos llevado, proyectos que estudian la parte criminal, no solamente que va atrás de los problemas, sino que intenta actuar antes, lo que nosotros llamamos prevenir, es mejor que curar. Entonces, en eso mañana vamos a presentar el estudio de política criminal, un proyecto que está en la Cámara de Diputados y que está cajoneado, la policía de eventos, de espectáculos masivos, que es un proyecto que está cajoneado, diferentes proyectos donde nosotros realmente marcamos que la política de seguridad no es solamente electoral, sino que es una política que hay que seguirla constantemente. Y tenemos un proyecto para la reinserción del convicto, no que el tipo, una vez que sale, no tiene un conrelato para poder seguir, a ver cómo le reinsertamos dentro de la sociedad, como es la Procuraduría General del Sistema Carcelario de la Provincia, donde eso le va a dar mayores derechos al preso, pero también mayores derechos a la sociedad de poder, una vez que esa persona sale de la cárcel, ser reinsertada, que es uno de los mayores problemas que tiene una vez que entra un convicto, cuando sale, el poder reinsertarse. ¿Sirve para la Provincia de Buenos Aires, para la Ciudad de La Plata, la convivencia con la gendarmería y la policía para prevenir hechos de inseguridad? Mirá, es según cómo lo vea el delincuente, porque si el delincuente está en el casco y ve un gendarme, la verdad que le da lo mismo que ver un policía de la provincia. El problema es que yo creo que los gendarmes los tenés nada más que en el centro. Vos te vas a la periferia, te podés ir al Paligua, al aeropuerto, a los hornos, y no tenés gendarmes. Y realmente la zona más caliente son de esos barrios que tienen mucha más problemática de seguridad porque tienen un montón de falencias que el Estado no ha logrado cumplimentar. Gracias.